El Colombia Color El Colombia Color, una maravillosa exposición de fotografía cuya protagonista es la fotógrafa Patricia Bonilla que es un encanto para nosotros tenerla en el Museo de Arte del Tolima. Es una exposición curada por uno de los curadores más importantes del país y gran amigo del Museo, Santiago Rueda. Me siento muy complacida de tenerlos hoy acá con nosotros en el Museo y que podamos conversar un rato sobre este proyecto que los ha unido a ustedes y que en este momento también nos une a nosotros, Museo Colombia Color, Patricia Bonilla, Santiago Rueda. Quisiera saber un poco inicialmente cómo fue esa relación, cómo se ligaron ustedes para desarrollar este maravilloso proyecto. Gracias, Margaret. Y bueno, yo he estado buscando a Patricia por varios años. Conocía su trabajo a través de algunas revistas, Arte en Colombia, Fotografía Contemporánea y siempre había visto que era un trabajo único, que era una fotógrafa única, que tenía ciertas cualidades que la diferencian de lo que se estaba haciendo en el momento en el que ella estaba produciendo esta serie, de Colombia Color y empecé en su búsqueda preguntando, indagando a personas como Bebardo Serrano, a artistas de su generación y era muy difícil encontrarla. Era realmente alguien que estaba sumido en el anonimato. Pero afortunadamente, pues, tuve la idea de recorrer a lo más obvio y lo más fácil que era mirar en Facebook y hace un año empezamos a conversar, empezamos, Patricia recibió muy bien mi llamado y de ahí vino pues una serie de conversaciones muy, digamos, como muy simpáticas, muy amables, muy entusiastas en que Patricia pues abrió su mente para recordar toda esta época, todos los personajes y fue pues un periodo muy como muy emocionante para mí porque Patricia me dio mucho tiempo entonces ella estando en los Estados Unidos y yo desde Bogotá en medio de la pandemia pues conversamos mucho, conversamos realmente de una forma, pues, como te digo, muy productiva desde el inicio, muy linda, muy proyectada hacia el futuro también. Con esto que dice Santiago, algo tan inesperado en ese momento de tu vida encontrar una persona tan interesada en devolver al pasado con este proyecto maravilloso ¿qué pasó contigo? Fue realmente muy estimulante y de alguna manera Santiago me hizo volver a revivir esa historia que fue una parte muy preciosa de mi vida porque había mucha creatividad y el permiso que me daba para crear diferentes personajes, jugar con ellos, establecerme como una persona creativa y dejarme llevar por la jugarreta que se quería presentar en cada etapa del camino entonces realmente yo agradecí muchísimo que Santiago se sintiera como emocionado con ese trabajo que había sucedido hacía 35 años y de alguna manera comenzamos a intercambiar él me hizo, por ejemplo, desarchivar las cajas que tenía con los negativos o diapositivas o recortes de prensa que había cargado por tantos años gracias a él yo estuve explorando y entonces se los mandaba por correo porque a estas alturas no nos habíamos conocido entonces realmente fue muy bonito y muy estimulante ese momento nos hicimos amigos y entendí que él realmente estaba interesado en este tipo de trabajo y de que este trabajo saliera al público entonces ahí se comenzó a generar una nueva etapa que fue la organización de una muestra en Bogotá con la galería Espacio Continuo y se hizo esta exposición Santiago planteó que las fotografías fueran mostradas al público en estas cajas de luz que ahorita van a ver y bueno, así se fue creando todo realmente desde el momento en que empezaste la búsqueda de Patricia y la investigación sobre su vida esa indagación con personas que de una u otra manera habían tenido que ver con ella en tu cabeza bullía solamente la posibilidad de una exposición o profundizar un poco más sobre todo ese trasegar de la vida de Patricia claro, no, mi interés era escribir sobre Patricia era lo que me movía como había muchas cosas por preguntar había como desde cuestiones técnicas que quería saber porque estas imágenes eran como transparentes y tenían un atrás y un adelante y tenían gráficas en morinario por ejemplo porque posaba de esa forma porque había construido esos personajes a cuestiones pues de su momento en el momento en el que se hicieron porque lo más interesante para mí como te dije al inicio pues fue ver que Patricia había surgido como una artista realmente de vanguardia porque ella había apropiado la fotografía de una manera que no se había hecho en el país en dos sentidos en su propuesta en el no pertenecer al campo de las artes visuales en el no venir de una academia en el no de ser a esa idea del artista moderno que tenías que dibujar bien, que pintar bien por un lado y por el otro el de ser quizá la primera mujer que se dedica consistentemente a examinar ella misma asumiendo el papel de ciertos estereotipos de la mujer colombiana la prostituta, la monja, la viuda, la solterona la madre patria, la virgen, la monja entonces había como muchas la hippie había como un texto de Miguel González muy bueno publicado en Arte en Colombia que me había servido como también como de guía para poder entender el trabajo de Patricia e hicimos muchas entrevistas casi que cada personaje tuvo una sesión a veces ¿no? quién es Iris quién es la avioneta aburrida quién es la superamiga Flash Gordon y eventualmente como lo cuenta Patricia pues Katy Hernández se interesa y Katy nos propone pues o me propone a mí hacer una muestra que recuperara fotógrafas o artistas que yo quisiera como volver a a que se mostraran otra vez invitamos a Mónica Herrán también de la misma generación de Patricia que estuvo con el Frente Fotográfico en Cali junto a Karen Lamazón y otras fotógrafas invitamos a una fotógrafa más joven Laura Vásquez que trabaja sobre el confinamiento o trabajó una serie muy hermosa en blanco y negro en el planteamiento pues de la de la de la exposición y como te contaba Patricia pues empezamos a mirar diferentes posibilidades si era mejor escribir en metal que fue una opción que tuvimos si era si era posible intentar recrear las las fotografías que es una idea pues que descartamos en su momento y luego pensamos bueno la caja de luz está muy bien porque la caja de luz nos va a permitir ver todo ese trabajo de capa tras capa que que hay ahí un poco lo lo escenifica lo populariza una vez más porque la caja de luz que en su momento llamábamos backlight y que era muy como algo muy elegante en el campo de las artes hoy en día es como parte de la publicidad como común en las ciudades colombianas y por otro lado pues nos traía como el lenguaje de la caja de luz que han utilizado diseñado estudiantes de arquitectura claro y por otro lado pues nos traía como a la imagen autoluminiscente hoy en día nosotros estamos todo el día viendo la pantalla del celular y la caja de luz pues hace eso nos trae como tiene exactamente tiene una cosa como de diorama como como entre muy antigua y muy moderna bueno y retomando este punto de los personajes y el inmenso color que tiene cada una de las de las fotografías de Patricia de donde te salió esa idea esa pues siendo actriz obviamente que de pronto es de llegar a acercarte mucho más a esa caracterización de los personajes pero como surgió realmente yo creo que todo esto surge por mi gran amor que he sentido toda la vida por la cultura popular colombiana la cultura popular colombiana tiene una gran cantidad de colorido por eso quise incorporarlo en mi trabajo casi que haciéndole un honor o un seguimiento o una exploración a la manera de combinar las fachadas de las casas la manera en que trabajan inclusive los mismos emboladores de la carrera séptima con sus cajas yo las miraba miraba como se pintaban las casas de la macarena las casitas de tierra caliente como era el colorido de los buses cuando me montaba en un bus miraba esta cantidad de crochet con colores inclusive los colores por fuera el Che Guevara volando siempre por detrás de los camiones o sea nosotros en Colombia tenemos una gran cantidad de magia y de maravilla en nuestra cultura y para mi fue como una reverencia tratar de recoger eso en mi manera de ver las cosas y me fui enamorando y me fui encantando cada vez más y entonces comencé a hacer diferentes cosas si viajaba a Cartagena por ejemplo entonces de pronto se me ocurría hoy un vendedor de raspados genial hacerlo o ir a las casonas de manga y recoger un poquito de la cosa caribeña que estaba muy latente por la influencia que tenía la Habana durante antes de los tiempos de la revolución la mayoría de la gente en Cartagena viajaba a la Habana para mirar como eran las casas del vedado de que se trataban esas casonas increíbles que eran medio moriscas extrañas y las iban y las reproducían en manga o en otras ciudades de la costa entonces todo eso es parte de todo lo que pude reunir y expresar de una manera u otra o plasmar en este trabajo hay un recorrido por Colombia prácticamente y también hay una cosa que me llamó mucho o me llama mucho la atención porque yo recuerdo también de Patricia en la época en que eras actriz y hacías tu trabajo como fotógrafa pero también le veo muchísimo como ese toque religioso que va de la mano con las gráficas molinares que pues ahorita me interesa que Santiago nos cuente un poco sobre las gráficas molinares pero antes de Patricia nos cuente por qué esa discusión por qué metías un poco esa parte religiosa en las imágenes bueno justamente porque cada vez que iba y viajaba y entraba en contacto con el sector popular por ejemplo en una tienda si iba a tierra caliente y de pronto podía mirar adentro de una casa que tenían en la sala siempre me encontraba con estas gráficas en todas partes si iba a la parte de montañas y de pronto explorando por aquí por allá ahí en alguna casita había una gráfica de esas entonces me di cuenta que era realmente una parte muy importante de la cultura colombiana y la parte religiosa también porque en Colombia existe una fe el catolicismo es digamos una religión que tú la ves la manifestación de ella hasta en los sectores de alto a bajo en los sectores populares por ejemplo tú le estás viendo en este tipo de estampitas donde aparece la virgen pero en las iglesias tú la ves con cruces entonces me pareció muy importante incluir la atracción o el poder que existe entre la iglesia católica y los colombianos bueno y con esas imágenes que siempre han estado presentes en nuestra vida de los colombianos ese sentir religioso del país del sagrado corazón es como una coincidencia me parece a mí el que de pronto habíamos hablado con Santiago ya estaba lista a traer Colombia Color al Museo de Arte del Tolima y de pronto aparece la posibilidad de que de la mano de Colombia Color también estuviera como ese soporte que también fue tan importante en esta exposición la gráfica esmo-minar y como llegamos a tener acá conjuntamente esas dos muestras que forman parte una de la otra realmente y creo que de aquí en adelante si se itinerá esta exposición que yo sé que sí pues va a ser muy importante este punto ¿no? Claro ahí tenemos que agradecer una vez más a otra persona que no está aquí que es a dos personas a Claudia Zupelano Gross que me dijo Santiago no conoces a José Ruiz José Ruiz ha salvado el archivo de gráficas Molinari ha rescatado el archivo en Cali lo ha llevado a Bogotá y lo tiene muy bien organizado ha publicado un libro sobre el archivo publica unas revistas y sería fantástico que ustedes se conozcan y que como se ha hecho como ha hecho antes José en las bien con otros proyectos pues de intentar entender o hacer más explícito la relación de las gráficas Molinari con el trabajo de Patricia algo que él había hecho con Álvaro Barrios con Beatriz González y con Juan Camilo Uribe entonces de nuevo fue una hermosa coincidencia porque tuvimos una reunión virtual también muy breve y José con toda la generosidad nos dijo yo voy a Ibagué y trabajo contigo Santiago con Patricia en la curaduría y así creamos pues este anexo de gráficas Molinari que pues conecta con esa raíz de la cultura popular colombiana que conecta con esa dualidad de lo profano y lo sagrado como de lo de lo de lo pues de lo sacro pero sobre todo yo creo como de una cierta imagen como de un candor ¿no? ¿cierto Patricia? me parece que gráficas Molinarias como una inocencia muy colorida muy europeizada a veces medio cursi medio kitsch que es pues para disfrutar ¿no? ya ahora vemos como parte del pasado pero pero todos hemos tenido una de estas imágenes cerca ¿no? y seguirá existiendo en los colombianos porque si uno pasa por las las tienditas o las almacenes de artículos religiosos ahí vamos a encontrar muchas imágenes de este tipo ¿no? claro claro Carlos Serpa por ejemplo que utilizó a José Gregorio Hernández ¿no? siendo un artista venezolano porque los gráficas Molinari circulaba por el norte aquí de Sudamérica y bueno y es solo uno de los elementos que hay en la obra de Patricia porque siendo este el salón tolimense de la fotografía creo que aquí se rinde un homenaje también al trabajo fotográfico o sea hay algo que a mí me gusta pues también como recordar y resaltar y es que hay una puesta en escena alguien decía ayer pero estos son las selfies es la precursora de las selfies es que eso le digo yo a los estudiantes hoy en día cuando uno les dice que se hagan autorretratos como parte de su trabajo en el aprendizaje de la fotografía todos se quedan en shock ¿no? entonces dicen que no pero que no son capaces entonces uno les dice pero si ustedes hacen selfies todos los días entonces ahí es como que entienden que el autorretrato viene de siglos atrás ¿no? de la moda actual de los selfies entonces por ejemplo ese tema de los autorretratos en Patricia ¿cómo llegó a hacer tú a que tú fueras la protagonista de cada una de estas fotografías con una manera tan personal tan íntima y con tanta fuerza? sí realmente hubo un momento en el cual quise juntar las cosas cosas que me gustaban o que había aprendido o que de alguna manera me estaban llamando entonces en ese momento decidí usar la fotografía usar la actuación usar mi conocimiento sobre locaciones porque yo había trabajado en publicidad y había buscado locaciones y sitios donde se hacían las filmaciones utilizar mi deseo por entender la cultura popular colombiana y explorarla todo eso se me juntó de un momento para otro y entonces comencé a hacer unos pequeños ejercicios que fueron las primeras obritas que muy gozosamente me di la oportunidad de recrear sin ninguna intención de que pasara a mayores simplemente por la jugarreta de hacer eso pero resulta que la jugarreta se fue fue tan deliciosa de hacer que comencé a hacer más y de un momento para otro tenía reunida una buena cantidad y alguien la vio y era esa persona era amiga de alguien que tenía una galería y de un momento para otro me vi exponiendo ese trabajo en una galería que comenzó con gran éxito porque la mayoría de las obras que se expusieron se vendieron y yo no lo podía creer fue algo muy bonito de verdad y bueno y de ahí en adelante desde luego que seguía siendo más y muy motivada y muy feliz había encontrado una manera de expresarme y bueno lo hice me di la oportunidad de hacerlo bueno es una cosa fantástica este trabajo pero también lo que hablábamos ayer cuando se estaba haciendo el recorrido por la sala con los visitantes y que Santiago comentaba lo que como le había impresionado esta fusión del Codalit con todos esos elementos ese collage que Patricia ha realizado en cada una de sus fotografías pero como lo ves tú como artista como curador como historiador como investigador ese proceso que yo personalmente no lo con esa perfección nunca lo he visto es cierto yo creo que es una obra única es una obra única para el arte colombiano y para digamos su momento que es como el fin del siglo XX porque Patricia como lo dije antes hace como una especie de salto ella no necesita pasar por una escuela de arte ella no necesita pasar la prueba de que sabe dibujar o pintar no pertenece a esa tradición tan pesada que lastraba ya nuestro arte y aparece como de otro lugar y nos dice a todos se puede hacer arte de otra forma se puede hacer arte con unas tijeras y posando y con con imaginación y lo importante es la imaginación las ideas la creatividad creo que eso es como la gran lección y la sencillez porque si uno mira su trabajo hay muchos hay ese recorrido por Colombia hay muchos viajes pero muchas cosas son hechas en el apartamento en el parque vecino al frente en el barque que queda al frente de la casa yo creo que esas dos son valores como muy muy fuertes esto sin mencionar que Patricia es una gran colorista como dices tú Margaret se asombra no solo de su capacidad de conjugar tantos elementos diferentes sino también de crear esas atmósferas oníricas inicialmente se llamaron fotografías de sueños pero donde uno ve como atardeceres o luces bueno como del cine también hay una no sé Patricia si nos quisieras también como porque creo que la pregunta es un poco más para ella pues iluminar un poco sobre todo esta construcción digamos como lo digo tan sencilla pero la de esta sofisticada de cada personaje en su escenario si cada personaje fue saliendo de una manera muy natural de alguna manera sentía que había como un cierto impulso por crear algo por contar una historia por decir algo y como realmente no tenía ni que convencer a la galería ni pedirle permiso a nadie ni estudiar el tema a fondo para para lograrlo decir con lo que tenía y era y sentía actuaba es una manera muy libre de crear algo y bueno de esa manera fue que surgió de una manera muy simple sin restricciones porque si yo soy mi jefa aquí listo ¿qué quiere la jefa? hacer este personaje ¿de qué manera? así, así, así y por ahí por el camino iban saliendo cosas que lo iban enriqueciendo como diferentes papeles que pudiera conseguir o diferentes cosas que de pronto yo decía ay mira que tal hacer este otro personaje de esta manera y se iba elaborando una historia con cada uno de ellos hay una historia detrás que viví y que de alguna manera enriqueció mi vida y me hizo muy feliz cada una de estas imágenes tiene una versión distinta porque tocaba como era fotografía blanco y negro y uno no sabía que había quedado entonces había que hacer unas fotografías en blanco y negro revelar en el laboratorio hacer una hoja de contactos y poder mirar que era lo que había pasado ah oh entonces esta ah ya esta me encanta voy a hacerla y entonces ahí ya ampliaba el codalitz pero de esa serie después de que Santiago me llamó y comencé a sacar los negativos y las hojas de contactos yo dije uy aquí hay un montón de imágenes que como no trabajé yo esta imagen está increíble entonces de pronto pudiera ser que en un futuro comenzara a rescatar no sé si lo haga o no porque pudiera ser pero igual de pronto podríamos mostrar ese momento que fue realmente un momento lindo en la historia en mi historia un momento creativo de verdad y que está de la mano de la magia de la fotografía análoga porque lo que mencionabas ahorita de que cuando se trabaja en la fotografía análoga no hay la posibilidad de la inmediatez de la fotografía digital que es tome y mire y si le gusta borra o no la deja cambio en esto es lo que uno tiene en el corazón en la mente y esperar hasta que se haga todo el proceso de laboratorio ese retomar en Santiago en lo que vienes trabajando con la historia de la fotografía de nuestro país de una manera diferente como lo han trabajado otras personas que la han investigado es encontrar esta riqueza ¿no? ¿qué te lleva a estar en esta búsqueda de una manera tan diferente como lo he visto que han realizado que han realizado otros investigadores de la historia del arte colombiana de la fotografía en Colombia yo creo que lo más interesante de nuestra historia de la fotografía es que no es una historia de artistas como no es una historia del arte Carlos Caicedo Abdul Hayek Mereo son personas que se Patricia que se formaron a sí mismos que crearon un instinto fotográfico y que se formaron con otros fotógrafos es otra tradición que obedecía digamos a otras dinámicas económicas y sociales a la fotografía de prensa publicitaria a la proximidad con el cine a los retratos sociales también y eso para mí viniendo de ese campo que es muy abierto y muy cerrado del arte pues la fotografía me permitió también un poco como un poco lo mismo poder conectarme con este país poder salirme del templo del arte y empezar a mirar quiénes eran estos fotógrafos que habían estado con la gente que habían estado en la calle que habían estado con Ferner Franco cómo había sido esa vida como Manuel Hache sí Manuel Hache Leo Matiz bueno esas biografías que cuando las miras con detenimiento son fantásticas son muy ricas y eso creo que es lo que me ha llamado además de lo que significa un archivo de un fotógrafo que es muy diferente a lo que es digamos el archivo de un artista el archivo de un fotógrafo puede ser un océano del cual tú para una curaduría solo puedes extraer como un vasito un vaso de agua ¿no? 80 mil 100 mil negativos son documentos muy desafiantes muy interesantes y que siempre se pueden volver a ver de otra forma siempre se pueden revisar otro curador tendrá otras ideas en 10 años estaremos pensando otras cosas y queremos le exigiremos a la fotografía otra otra mirada entonces creo que esa como esa fuente inagotable que es la fotografía que que se ha renovado de esta forma tan tremenda y que está yo creo que en su mejor momento como posfotografía es lo que a mí pues me llama y como tú decías un océano porque encierra todo un mundo el archivo de cada fotógrafo encierra un mundo completo de lo que es ha sido y será el fotógrafo en su vida y en el lugar donde esté y el legado que deje ¿no? me parece a mí bueno otra cosa que me parece y me ha llamado muchísimo la atención es ese nombre que usted le colocaron a la fotografía eso fue un trauma encomunado entre los dos o ¿de dónde surgió? ¿el Colombia Color? sí señor bueno el Colombia Color es casi que una poesía es algo un poco etéreo pero al mismo tiempo es es un nombre que aglutina lo que se lleva en el corazón había que decir en pocas palabras un sentimiento y pienso que ese ese el Colombia Color es tal vez la expresión de que hace honor a nuestra cultura colombiana claro claro y a mí pues el nombre me gusta mucho porque es muy análogo ¿no? cuando existían las películas Coda Color esta esta idea esto es como era la novedad ¿no? y el Colombia pues es muy muy como por decirlo así muy Antonio Caron inmediatamente piensa en en el Coca-Cola y ese juego de Colombia Coca-Cola es el juego también del Colombia Color como el de como Colombia Connection ese tipo de de juegos de palabras que hacen esa síntesis tan tan perfecta y tan exacta también me comentaba Patricio o tal vez Santiago de que posterior a este proyecto tan maravilloso él no va a terminar acá sino continúa en un libro que yo pienso que es lo más importante para todos nosotros los colombianos y para todas las personas que somos amantes de la fotografía y que queremos conocer esa historia ¿cómo es eso del libro Santiago? ¿cómo es ese proyecto que ustedes tienen? Claro yo creo que los libros tienen toda la la validez y la actualidad y y lo físico como lo análogo pues nos van a seguir llamando la tentación de lo digital pues es muy grande pero pues hemos en este per se trasegar y con todas las personas que que les contamos que han venido participando pues hemos venido como sumando ideas intereses y creemos que el Colombia Color pues merece tener sus páginas y merece ser pues disfrutado extensamente no sólo lo que lo que vemos en la exposición sino que haya que continúe siendo un camino de descubrimiento y de creatividad bueno pues a mí me parece importantísimo todo este diálogo con ustedes porque nos acerca muchísimo a la fotógrafa a conocer más de ese momento tan importante en la vida de Patricia de esa fusión también tan relevante que están desarrollando ustedes ese proyecto tan maravilloso Santiago como curador y Patricia como fotógrafa y yo pienso que todo el mundo debe ver Colombia Color todas las personas que puedan venir al Museo de Arte del Tolima que no se queden sin visitar esta maravillosa exposición y pues gracias a ustedes por estar en Ibagué por estar en el Museo de Arte del Tolima y por permitirnos tener a Colombia Color enriquecida también con gráficas Molinares porque yo pienso que para José el poder conocerla y ver su trabajo y que él que ha sido pues un una persona que ama lo que está haciendo con pues rescatar ese archivo nos demuestra lo que le interesa también es el legado para la historia de nuestro país creo que no se puede quedar nadie sin venir a ver esta exposición y ojalá que se pueda itinerar por diferentes ciudades del país Santiago no claro pues yo creo que estamos todos como muy agradecidos contigo porque es un honor que sea el MAD el segundo escenario del Colombia Color la muestra viene de Bogotá y la segunda ciudad que le enseñan el país pues es Ibagué y en estas salas extraordinarias del museo y eso pues se han cumplido como todas las expectativas es realmente un sueño pues hecho realidad es un regalo para todas las personas de las diferentes generaciones que les gusta que aman y que les interesa la fotografía yo pienso que esta muestra es un regalo para todos y retomar también para muchas personas que les interesan las artes gráficas como esos inicios de las artes gráficas ese codalir que tú mencionabas también enriqueció a muchos fotógrafos a lo largo de esta historia colombiana así es bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias